Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. ¿Qué tal, queridos amigos? Lunes decimo primero del Tiempo Ordinario. Demos amor, el amor es la fuerza que nos libera de nosotros mismos, de nuestra inclinación al egoísmo y el pecado, y nos pone en el camino de la misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, en el Señor les deseo a todos una feliz semana. Comenzamos con una plegaria al Señor, clamándole por los campesinos, por los trabajos de cada uno de nosotros en lo que distintamente se desempeña. Que tengamos entusiasmo esta semana de hacer las cosas muy bien hechas. Que el Señor nos dé el ánimo, por la fuerza del Espíritu Santo, para intentar concluir lo que comencemos. Para no dejar las cosas a medias, ni aplazarlas para después. Eso es mediocridad. Y eso es falta de programación. Al contrario, el Señor nos dé la fuerza, la gracia y la garantía de hacer las cosas muy bien hechas, para rendirle el tributo y el homenaje correspondiente a Él, que es el Señor. En el Evangelio de San Mateo, en el sermón de la montaña, nos dice el Evangelio que hay que devolver bien por mal. No es fácil. El Evangelio es exigente. Y el Maestro está señalando en nuestros capítulos una nueva manera de vivir. Un nuevo estilo de vida. Diríamos, un nuevo humanismo. Un hombre nuevo. Si tenemos hombres nuevos, podremos tener una nueva sociedad. una nueva ciudad, una nueva cultura, una nueva nación. Para que ello sea posible, entonces aparece este Evangelio de San Mateo, en medio de una cultura pagana, de una cultura romana, de una cultura greco-romana. Y se nos ilumina con una manera de vivir especial. Eso es este sermón de la montaña. Imagínense, hermanas y hermanos, hay que devolver bien a quien nos hace mal. Que el Señor nos dé la gracia de hacer realidad esto que parece imposible. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame a vencer el mal con el bien. Haz que crea firmemente en un mundo donde no sea el odio ni el rencor que reinen, sino el amor y el perdón, enseñados por ti. Amén. Feliz lunes, motivarlos para que continúen en la formación de la pequeña comunidad y los que ya están, seguir en las catequesis, en su formación. Amén. Amén.